Política y Fe, Vista de Otra Manera Bendiciones a todos los hermanos que nos ven por salvadoreños. Ahora nos hemos venido a la preciosa y medieval ciudad de Toledo en España. Hoy conoceremos a tres salvadoreños que se han venido por diferentes razones. Quédense que este programa promete estar realmente espectacular. Damos inicio. Ahora vamos a conocer a un salvadoreño aguachapalenco que tiene más de cuatro años de vivir acá en esta preciosa ciudad de Toledo. Salvador. Hola, ¿qué tal? Hola Salvador, ¿cómo estás? Mucho gusto, muy bien. Bueno, mucho gusto. ¿Qué tal Salvador? ¿Cómo va la vida? Bien, bien. Aquí siempre en la lucha. ¿De qué parte del Salvador, Salvador? Soy de Aguachapán. De Aguachapán. Tierra de Ausoles. Tierra de Ausoles. Tierra de Ausoles. Qué bonito. Y cuéntame, ¿qué haces aquí en Toledo? Pues vine por una mejor calidad de vida. Vine a ver, a tratar de hacer la superación personal. Pues nada, conocer, se dio la oportunidad y pues acá estamos. Acá estamos. ¿Ya cuánto tiempo viviendo aquí? Tengo cuatro años. Cuatro años. Y cuéntame, ¿por qué Toledo? Me parece una ciudad muy bonita y pues vine a caer aquí a Toledo por circunstancias de la solicitud de asilo que hice. Y entonces vine a Toledo y me gustó y desde la fecha hasta acá. Y cuéntanos, ¿qué es eso de la solicitud de asilo? Esa es la solicitud que se hace o la que yo hice para poder permanecer en España de alguna manera legal, ya sea que es por circunstancias sociales, de guerra o cosas así que conlleva el asilo. Eso es el asilo, el asilo político. El asilo político, correcto. Ah, muy bien. Interesante. A ver, muchos salvadoreños de repente escuchan esta palabra, asilo político, pero piensan que tienen que ser políticos para poderlo pedir. Eso no es cierto, ¿verdad? No, no es cierto. Hay diferentes tipos de asilo. Está el político, el de género, por ejemplo, y está el de peligro de vida, creo que se llama algo así que tiene que ver con que tu vida pueda peligrar en el país, ya sea político o religioso, de género, como te decía. Son varias ramas las que encierra el asilo. Muy bien. Y ya que hablaste de peligro y todo, tú te viniste de El Salvador buscando mejores oportunidades. Sí. ¿Eneramente en Aguachapán estaba peligrosa la situación? Bueno, no solo en Aguachapán, yo siento que en todo El Salvador. Sí, la verdad que lo hicimos porque la situación en el país social y económicamente ha sido muy complicada. Y entonces vi la oportunidad de crecer como persona y profesionalmente y fue que optamos por venir a España. Bueno, y ya que andamos aquí por los Españas, como dicen los salvadoreños, ¿verdad? Claro. O por las Europas, como decís. Por las Europas. Cuéntame, ¿por dónde andamos? Que veo que está, este lugar está así como bien medieval, ¿verdad? Sí. Ahorita estamos en lo que es la parte del casco histórico de Toledo. Venimos de la calle Comercio, que es la calle principal, donde encuentras souvenir, restaurantes y todo lo que conlleva al comercio en esta zona. Al comercio en esta zona. Sí. Y entonces, ¿estas ciudades como turística, comercial? Sí, de hecho, tiene bastantes lugares turísticos. Cuenta con la Catedral, que es una de las más imponentes y de las más bonitas que he visto aquí en España. Aparte de eso, Toledo se ha caracterizado porque le llaman la ciudad de las tres culturas. ¿Por qué? Porque aquí, por aquí pasaron lo que es los judíos, los romanos y los católicos. Entonces, todas las edificaciones que ves acá tienen una parte de esas culturas, predominando actualmente lo que sería la cultura y lo que es el catolicismo. Muy bien, entonces, estamos hablando de que esta ciudad predomina el catolicismo por la cantidad de iglesias católicas. Es correcto. Acá encuentras una iglesia, una cerca de la otra. Por ejemplo, acá tenemos la Catedral. Acá, a la vuelta tenemos, cruzando la cuadra, tenemos lo que es otra iglesia. Y así sucesivamente es lo que caracteriza a la ciudad de Toledo. Muy bien. Salvador, estamos en la Catedral. Está preciosa. La Catedral de Toledo, conocida como la Catedral La Primada. ¿Y por qué La Primada? Porque ese nombre se lo dio el Papa, el segundo Papa, y tiene más de 700 años. Más de 700 años. Y a ver, cuéntame un poco, aparte de esto, Salvador, que me parece que es una ciudad, me parece, no sé si me da la impresión, pero como es bien medieval, ¿verdad? Sí. Viene caballeros. Es correcto. Templarios y todo lo demás. Es correcto. ¿Y la razón? Porque como te comentaba, bueno, antes que todo, Toledo antes era la capital de España. Dato curioso. Bueno, como dato curioso. Como dato curioso. Y pues acá existían lo que eran los reyes, los caballeros. De hecho, hay un museo de armas donde si tú entras, encuentras todo lo relacionado a la historia de Toledo. De los edificios, de la guerra que hubo. Y pues es muy interesante. Ahí encuentras desde armaduras y la historia biográfica de todo lo que ha sido Toledo. De hecho, los edificios, si tú ves, son muy hermosos y tienen arte gótico y es una belleza, la verdad. Y esta es la plaza del ayuntamiento. Salvador, mira, aquí está realmente espectacular. Pero cuéntame también un poco cómo se vive aquí. Pues es una ciudad que al ser turística hay mucho movimiento. Pues ahí viene de bastantes, de todas las nacionalidades. Y pues la vida aquí es, como yo digo, es muy relajada. La gente pasa en los bares, come, disfruta. Es un ambiente que yo no conocía. Me gusta bastante. ¿Te gusta? Sí. ¿Lo compararías un poco con Chapán, dijiste? Sí, es tranquilo, en el aspecto tranquilo. Aparte que es como una ciudad pequeña. Es muy bonito, la verdad que sí. Bueno, y cuéntame un poco, ¿es caro vivir aquí en Toledo? Porque muchos dicen, ah, pueden decir, me parece bonito, está, me encanta, veo lo medieval. Pero ¿es caro vivir aquí? Bueno, no sé si será caro. Pero por lo menos en esta zona del casco, que es, digamos, la zona más turística, donde puedes encontrar pisos. Puedes encontrar un piso entre 600, 700 euros de unas dos habitaciones. ¿700 euros de dos habitaciones? 700, sí, 700. Y, pues, aquí lo bueno que tiene que cuenta con su supermercado, acá arriba en el casco. Tienen los servicios, fíjese. Y parece que es un buen lugar para vivir. Bueno, aparte de eso, ya que hablamos de bastantes cosas, cuéntame un poquito acerca de tu vida en El Salvador. ¿Qué hacías en El Salvador? Bueno, en El Salvador yo trabajaba, viajaba de Aguachapán a la capital, a San Salvador. De la capital a San Salvador, trabajé en una entidad financiera y trabajé en una empresa de productos plásticos, como en el área de producción. ¿En el área de producción? Sí. ¿Muchos años? Sí, de hecho, antes de venirme para acá, trabajé en esa empresa y trabajé como seis años, los últimos seis años. Muy bien. Y fabricando cosas plásticas. Era una empresa de productos plásticos. ¿Y aquí en España con quién vives? Yo vivo solo. Aquí hay una habitación. ¿No hay ahí una española o una por ahí que de repente suena en campanas de matrimonio? Pues, tengo una lista larga, pero... Pero, no, ahorita no. Todo tranquilo. Buenas amistades, sí. Buenas amistades con quien compartir y pues distraerse un rato, pasar momentos agradables, sí. Qué bueno. Bueno, mira, yo siempre le pregunto a todos los salvadoreños que de repente me encuentro por ahí y les digo, ¿qué extrañan del Salvador? A ti te voy a preguntar qué extrañas realmente de esa hermosa tierra de los Auzoles, como lo es Aguachapán. ¿Qué es lo que más extrañas de Aguachapán? Bueno, en lo sentimental, pues, yo tengo todavía toda mi familia allá, a mis hijas, a mi papá y a mi mamá, que es lo que, digamos, más extraño, el compartir, el estar con ellos. Y pues, la otra es la comida. ¿La yuca? Extraño, la yuca, las pupusas, un buen sopón de res, cosas típicas de nuestro país, cosas que acá, por más que trates, hay veces que no encuentras. Muy bien, entonces, la comida y la familia, como siempre, ¿verdad? Sí, la familia, la familia que es, digamos, uno de los apoyos más importantes de cada uno y es lo que más extraña, la verdad es lo que más extraña. Ya que hablamos de la comida, allá en Andalucía nos cuesta encontrar productos latinos, como crema, como frijolitos, y aquí, ¿cómo haces? Pues mira que acá siempre hay, acá le llaman tienditas o locutorios, donde tú encuentras comida y productos latinos. Por decirte algo, hay veces que me puede apetear, se me apetece un, 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 una tortillita nachos, churros, típico de allá, que más te puedo decir, queso, frijoles, los encuentras en esos lugares. ¿En los lugares así como los locutorios? Los locutorios, sí, que son tiendas que venden productos latinos. Mira, me he fijado que aquí vienen bastante turistas. Sí, aquí es... Ya he visto varios grupitos de turistas por ahí. Sí, como te digo, como es un lugar que tiene mucha, pero mucha historia, esto se mantiene lleno de turistas todo el año. Ya no sea que sea invierno, verano, siempre, siempre encuentras turistas. Sí, por todos lados. Por todos lados. Y por todos lados y de todos lados. ¿Extrañas a Huachapán? Sí, bastante. 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 Y entonces, ¿aquí trabajas? Sí, acá trabajo. ¿En qué trabajas? Hago mis trabajos de jardinería y agricultura. Jardinería y agricultura. Y agricultura, sí. ¿Y qué tal el trabajo? ¿Bien? ¿Agricultura ecológica? Bien. Muy bien, qué bueno. Muy bien. Y a ver, muchos salvadoreños de repente se han de preguntar que les gusta esto, la agricultura, la jardinería. ¿Se puede venir a trabajar aquí a España de jardinería? Sí, se puede venir a trabajar. De hecho, es uno de los trabajos que a nivel de oficina de empleo solicitan bastante. Para la gente que está regularizada, puede optar a un trabajo de esos. ¿Qué es gente regularizada? La gente que tiene papeles. Muy bien. Los latinos que tienen documentación en regla. ¿Y hacer papeles acá en Toledo es fácil, difícil, complicado? No, es complicado, como casi en toda España. Hay que tener ciertos requisitos, cumplir ciertos requisitos para que tú puedas optar a una regularización. Muy bien. Tienes cuatro años ya de no estar en tu querido Aguachapán. Sí. Ahora, desde aquí, desde los Españas, desde las Europas. Desde las Europas, como digo. Como dicen por aquí. ¿Qué piensas ahora del Salvador? Porque mucha gente, como que estamos de moda, ¿no? Sí, pues, que estamos siendo una referencia a nivel mundial. Bueno, por las medidas que se están tomando. En el ámbito de seguridad, según lo que he escuchado, estamos mucho mejor que antes cuando yo me vine. Sí, ¿no? Y eso es lo que se escucha. Pero, ¿qué te cuenta tu familia? ¿Usted tiene que contar cómo está Aguachapán? Aguachapán, en ese aspecto, me cuenta de que, como te digo, la seguridad ha mejorado bastante. Ya hay libertad de movimiento como no se tenía antes. Pero siento que todavía falta un poco lo que es el ámbito económico, el ámbito económico, el social, que siento que falta mucho por trabajar. ¿Y ya te he encontrado alguien que te dice, eres salvadoreño y te reconoce por algo? Sí, por el hablado. Por el hablado. Bueno. Y hay veces que nos salen palabras que solo nosotros tenemos. ¿Y no te han dicho nada raro? Que he dicho, ¿esto es de dónde es? Sí, sí, bastante. Es bastante. Vamos a pasar. ¿De qué hacer una pregunta difícil? Yo siempre digo que esta es una pregunta muy difícil porque es una pregunta que quizás, nos hace pensar y reflexionar. Cuatro años viviendo en España, la pregunta del millón. ¿Volverías a vivir en El Salvador? Media vez tenga familiares. Por ejemplo, al decirte mis hijas, sí. Pero si me las logro traer para acá, quizás no regresaría. Lo pensaría. ¿Lo pensarías? Lo pensaría. Bueno, entonces, si tú quisieras dejar un mensaje, vamos a caminar por aquí, que hay una cantidad de turistas, increíble, increíble. Sí, es que te digo, acá todos los días de la semana encuentras turistas de todos lados. Si tú tuvieras que decirle un mensaje a algún salvadoreño o a los salvadoreños que vayan a ver este programa, ¿qué les dirías que es vivir aquí en España? Bueno, es vivir en España o fuera. Bueno, yo tenía una idea, un concepto diferente a nuestro país. La verdad, la tranquilidad que respira uno acá no es como la del país. Al menos cuando yo salí, que era un problema de maras, de pandillas. Entonces, eres muy diferente. Acá, pues, tú ves, podemos transitar libremente por cualquier lado de la ciudad. Bueno, Salvador, entonces, desde aquí, desde el Teatro Rojas. Desde el Teatro Rojas. Mádele un saludo a los salvadoreños por el mundo. Nada de ahí a decir lo que tú quieras. No, pues, nada, que ha sido un placer, un gusto y, pues, si hay veces alguien por acá viene, pues, acá estamos en Toledo y mandarle saludos a todos, a mi familia en El Salvador y, nada, feliz. Bueno, Salvador, un gusto conocerte, cuídate mucho. Gracias, igual, un placer. Nos vamos a ver en otra ocasión. Bueno, nos vemos. Saludos. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.